¡Eso es ingenio! ¡Shh! ¿Cómo se lo puso? ¡Shh! ¡Para bala de Martín! ¡Uhhhh! ¿Que no se quede? ¡Ay, todo! ¡Ay, todo lo que yo se quede! ¡Ay, todo lo que yo hice es el balcón! ¡Todo lo que yo hice es un balcón! ¡Pero déjame la mano! ¡Pero déjame la mano! ¡Ay, es el capa! ¿Cómo hace que anda el capa de la otra para que te hagan las partidas? ¡Uhhh! ¡Uhhh! Voy a meter un medallazo en la cabeza ¡Vamos, Alfredo! ¡Cuidado! 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 ¿Has ganado? ¡No! ¡Aquí se lo digan! ¡Ok! ¡Aquí se lo digan! 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 ¿Que no se vuelve a borrar? ¡Aquí se lo digan! ¡Un marico! ¡Si! ¡Fartos de las partes! ¡No, no! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Estoy perdido, no! ¡igne! ¡Vamos, vamos! ¿Quién tiene yogur con tu papá? Es agua Es agua ¿Es agua? ¡Que más de esto! ¡Cate rumueles! ¡Vamos, Dominos! el dedo el dedo oye que todavía sigue vivo todavía no lo eliminas ah, para nada si, es que le dice el dedo que te tracio osea dice que iba a apuntar no tengo tus manos se cayó y si imagínate el peso tuyo ahá pué 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 Ese es un huevo. Yo no se porque jugué. Repeticuada, un tembio. Quiero dar una pica por la cuba. Todavía. No hay nada, vamos. ¿Cuántos vamos con? Ya, ya. Técate los 4 soles para el ceviche. ¿Qué es el que van? Es un mierda, cacho. ¿Querías dar? ¿Sabías que eres el lugar igualado? No hay animalito. Un poro. ¿Tú cuando vuelves a mostrar? ¿Más pendejo? Te arrancó abajo. A ver, ¿y ahora qué? Te arrancó abajo. 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 Mazo de verde vamos de timbre, vamos de timbre no nada, tengo cachorros a que llame cachorros cachorros el loquito tiene cerrado ¡Suscríbete!